No me interesa realmente nada más que mirar que se extinga Que me quite esta pinche sombra Que te quite esa pinche prisa Que no saque del pinche sueño Yo, todo creí que me merecía Güey, tenía algo de ensobervecido Era mi día pero no recibo Y algo aquí hay como ensombrecido Y eso siento, no es que siempre pienso Que detrás del miedo no hay Nada, y nada vale más que lo que decides Y escuchar si alguien sabe más Y algo da dictarlo Mucho más profundo es un estado más Perseguir gustarles lo gusta de más Nunca lo he dudado, aunque a tu lado quiero estar Siempre Yo Vengo tarde, no me guía en su guardia Pero siento que arde con incienso yéndose Y lo siento en falta Dejo un hueco grande Como un cielo grande Como un hielo quiero estar Quieto, sin tocarte Como días de viaje Como si invadieron Como hierro y ágata Yo Quiero y no hago No sé si lo vale Como un juicio vago Y el ayer que ya no está Yo La calle no duerme La nena no duerme La reserva es corta Y llega con el día La manera es la obra La palabra es noble Lo que viene es largo Y nada que lo guíe Yo Yo amo con empeño Y hablo como en señas Miro como espejo Y se me cruza como el X Bajo a 20k de leguas Como poliominos de Tetris Sigo siendo el mago Lo que no eres para ti Güey no eres para nadie Siempre está el paliativo Soy achantaje Sirve pa' nada Te hace un canalla Tal vez no será un hogar En cuanto más vayas Y puede que te orille Un juicio ya irreparable En cuanto más te hallas Lo siguiente es desde el principio No hay ningún sitio Está en la pantalla No es como que me anticipo Soy ese de ti Pues ¿Dónde cómo estás? Pues Notas como que aquí estabas O sea, no notas como que así estabas Como que así como estás Pues Cotas como te apisas La mente loca como otras pisas O son nuevas perspicadas Güey O son mis trazos O son otras pisas Fuck yeah Llevo toda la noche así Ponle plazo Todos opinan yo así Todo el fin andacito Y la pinta yo a ti Venía en casa Tengo modos delicados Incomodo cada que Hablando todos paniqueados Yeah Toda la quiero dedicar Y como sea me he dedicado Ser mitado y medicado Yeah Güey no quiero platicar Como nada No, nada Lo bueno es que un día Demasiado es demasiado No me quiero oscurecer Como un gato La verdad es que no estaba organizado La verdad es que no estaba Ni en mi casa La verdad es que quisiera Estar en tu lugar Con tanta mística Total a mí Me encambio San a mí Me encambio Me entra el maleado En cano Que vaya digital Mi huella digital Que me diga de verdad Perdón si no las charlas ¿De dónde vino a charlas? Tanto designan cara Güey Ya sé ¿Qué tipo de gente son? Le sobran invitados También Recuerdo bien tu esencia Y como platicamos Obvio Como dormías tan plana Y como casi andamos Oh Dios El chile sí Perdón Quedamos implicados A ver tu pinchadón Que no te había indicado Que no era un fijador Que no era el indicado Que no era esa indica Que no era pendejada Que cualquier día me va Y si cualquier día se acaba Sabrá que triste es dado Y como lo intentaba Seguramente es malo Lo que es atado ¿Será que? ¿Será que está embrujada? Yo Al chile soy perdón Me acabo de enterar Me acabo de enterar Yo No tengo pinche Dios No tengo tutelar Como decías que yo Güey Como tú te vas Como en tu interior Hay guerra por algo más Y renuncia al rechazo Y más que nada está Estar en cualquier lugar Tú quieres jugar De acomodarse el tiro Si no hice nada Más que haber sentido Que no te hace sentido Me jodió más de lo que aparentaba Y el día que en esta vi que te burlabas Me quedé convencido Ni me compete de velar de entrada Según me quieres revelar que he sido Que trazas tú una línea tan delgada Y ahora la pisas Como a ver que sigue Pudiste a ver Fingido A la verga el horror Pudiste a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.